La sección más importante de este capítulo está entre los versículos 17 a 25, donde el profeta hace una descripción extraordinaria de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Note que esta sería la realidad si Israel hubiera oído y obedecido a los mensajes de los profetas, cumpliendo el propósito divino después de regresar del cautiverio. Esta sería la aplicación primaria del texto, pero sucede que Israel falló. Por eso, la aplicación secundaria de estos versículos apunta a nuevos cielos y nueva tierra al final del milenio para los redimidos de todos los tiempos. Sobre los nuevos cielos y la nueva tierra, nosotros leemos que será un lugar de constante alegría, justicia, salud, ecuidad, trabajo productivo, convivencia totalmente sana del ser humano con la naturaleza, paz y lo mejor, la constante asistencia de Dios en nuestro favor. La ciudad que Dios está preparando para nosotros es de belleza indescriptible, pero lo mejor no es la belleza del lugar, lo mejor es la presencia del Padre que siempre estará con nosotros. Que Dios te bendiga en este día.